¿Cómo es que decides venir a México? ¿Por qué? ¿Por qué México? Ahora, Manuel, ¿cuál será el que consideres tú la gran oportunidad que te dieron en la actuación para poder ya comenzar una carrera con ya más solidez? Y ahí creo que conociste a Irina Baeva. En el CEA. Oye, pero qué romances se aventaron de cuento de hada. ¿Tú crees? Oye, Venezuela y Rusia, ¿cuántos kilómetros hay? Y en México, aparte. Y en México. ¿Qué tal? Pues, ¿qué pasó? Que ya después de como unos dos años, pues los ciclos terminan. Y así como lo dijo, porque ella lo dijo, descuidó la relación. ¿A ti te gusta que te descuiden? Obvio, no. A mí tampoco. Hasta que entendí que había llegado el momento de tomar caminos individuales. Me dijo que tú la terminaste. Comprendí que era mejor dejarlo ahí. Dejarlo ahí por el bien de los dos. Bienvenidos a Casa de Mara. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, por todos sus comentarios. Porque además todos los leo. Unos sí me llegan, otros no. Otros me llenan de alegría, de verdad, de que lo vean y de que escuchen a los artistas, a las celebridades, que platiquen sus historias. Porque son historias muy interesantes y como cada quien tiene una que contar. Hoy tenemos un invitado que tiene muchas cosas que platicarnos. Él es actor, es un destacado actor juvenil. Es, pues sí, juvenil, todavía le puedo decir juvenil. Además, es un excelente bailarín. Y además ha estado en México picando piedra poco a poco, haciéndolo con pasos sólidos. Y últimamente lo hemos visto y lo ubican perfecto entre Gael y Rommel. Así que en vencer el miedo y vencer el desamor. Y me da muchísimo gusto recibir hoy a Emanuel Palomares. Bienvenido, mi querido Amaro. Gracias. Gracias, Mara. Gracias. Hablaba con mi mamá hace dos días, ¿no? Y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer en la semana? Y le digo, voy a casa de Mara. Me invitó a su casa. Me dice, yo veo a Mara siempre. Yo sigo sus entrevistas. Mándale muchos saludos. Dale muchos besos a tu mamá. Te mando los saludos de mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Doris. Doris. Te mandamos muchos besos. Aquí tengo a tu hijo. Te lo vamos a cuidar mucho. Es muy bien portado. Así que, y trabaja mucho. Así que no te preocupes. Él te porta bien. Y te mandamos muchos besos desde México hasta Venezuela. Gracias. ¿Ves, ma? Ahí está. Emanuel, cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo durante la pandemia? En la pandemia estuve estudiando y preparando estos personajes que justo mencionabas. Ahí fui muy afortunado porque antes de arrancar la telenovela ya yo tenía esta noticia de los gemelos y justo nos paran, ¿no? Por, pues, por todo esto que se vino y retrasamos de repente un mes y luego que dos y luego que tres. Terminaron siendo como cuatro meses. Pero ya yo tenía libretos en casa. Entonces traté de poner toda mi energía en el trabajo, que es lo que me apasiona, y en guardarme, en valorar, ¿sabes? Porque yo creo que eso es lo más importante que hicimos en la pandemia. Valorar todo lo que tenemos. Sí, todas las bendiciones, ¿no? Y son muchas. Que son muchas. Se nos olvidan, pero son muchas. La salud, para expresar, es lo más importante. A ver, Emanuel, platícame, platícame tu infancia, platícame cómo es tu familia, platícame de Doris, platícame cómo es vivir en Venezuela. Porque, digo, yo conozco Venezuela y pues es triste que es un país tan alegre, con tanta cultura, con lo que hablábamos antes de la entrevista, que fue en algún momento como uno de los países que exportaban mayores historias de telenovela. cuéntame cómo fue tu infancia, cuéntame esta parte que no conocemos de Venezuela, cómo se vive. Antes de todo esto, ¿no? Yo viví una infancia muy bonita, déjame decirte. En provincia, soy de Valera, una ciudad chiquita, y los gochos, nos dicen, ¿no? ¿Gochos? Hay distintos modos de hablar en el país. Nosotros hablamos de uno muy particular porque yo crecí hablando de usted, como los colombianos. Allá siempre es usted, de usted seas niño de cinco años o señor de sesenta. Y con una familia muy grande, somos, por parte de mamá, fueron doce hijos. Imagínate, mi abuela. No había tele. No, bueno. Y aunque hubiera, la pagas. Exacto. Y mi papá, por parte de mi papá, fueron siete hijos, ellos. Entonces tengo más de veinte tíos, de sangre. Luego los políticos, luego los primos. Los agregados. Entonces, la familia fue muy grande siempre y recuerdo fiestas, viajes, que nos íbamos a un depa, por ejemplo, y todos llegábamos a ese depo y dormías en colchonetas, en las literas. Muy contento, la verdad. Una familia muy linda, de muchos valores, ¿sabes? De mucha libertad dentro de todo y padre, pues, lindo, lindo cuando se podía, cuando tenías esa libertad de hacer lo que querías, de ver cómo los papás se superaban, iban creciendo, iban evolucionando, cuando se había ese permiso. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres. Tres. Dos mujeres y tú. Tengo una hermana mayor que tiene treinta y cinco años y un hermano menor de veinte. O sea, nos tuvieron ahí bien separados. Ahora a ver, ¿cómo se vive? ¿Tu familia toda está allá? En su gran mayoría, sí. Pero papá y mamá están allá. Sigue en Venezuela, en Valera. ¿Hermanos? Mis hermanos están en Estados Unidos. Hace poco salieron. ¿Y en qué? ¿Hace poco se fueron? Pues sí, mi hermana debe tener que ser a más de seis años, mi hermano recién dos. ¿Y por qué se fueron? Porque es triste, pero tú decides, cada venezolano decide qué hacer, ¿no? Yo motivaba a mi hermano que saliera por experiencia propia porque una de las cosas que te das cuenta es que para los jóvenes y para todos deja de haber un futuro. si quieres superarte, si quieres crecer, si quieres aprender y estudiar o por lo menos se complica, ¿no? Eso fue parte de lo que me movió a mí a salir y bueno, ahora están haciendo camino, tratando de... Ahora, tú estudiaste comunicación, tengo entendido. Sí. Comunicación social en publicidad y estudiaste cuatro años y luego dejas la carrera por la actuación. Cuéntame este pasaje de tu vida. Loco que estoy. Fueron dos, hice la mitad de la carrera, pero estando en Valera, ya en la secundaria, siempre tuve que ver con cosas del medio en qué sentido. Siempre estaba en todos los eventos folclóricos, desde preescolar, primaria, secundaria, tengo recuerdos de que hasta me lancé a la presidencia del colegio alguna vez. Ándale, pues. Recuerdo leyendo poesía en el preescolar, ¿sabes? Siempre tuve esta cosa de voy a ensayo, papá. Y luego tenía las clases, ¿no? Siempre buen estudiante. Y ya a punto de graduarme de bachillerato, pues viene la idea, ¿no? De qué quieres hacer, hacia dónde te diriges. Y yo quería irme a estudiar a la universidad de comunicación porque en ese momento era lo que me daba a mi idea de, bueno, igual y lo intento, pero lo intento fuera de Valera. Yo quería irme. Yo siempre tenía ganas de salir, de conocer más. Y no era fácil porque, pues, a nivel de posibilidades, eso de que un hijo se va a otro estado, otra renta, otros ingresos, no era sencillo, ¿no? Pero siempre estaría agradecido con mi papá porque puso todo lo que podía en sus manos y me lo cumplió porque también me gané pues mi cupo en la universidad. Y es cuando llego a Maracaibo. Maracaibo está a tres horas más o menos de Valera y se habla completamente distinto. Ahí es algo como vergaciomito, está ahí loco, muchacho. Y yo venía hablando de hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes, con permiso. El gocho, como te digo, de Valera es, suena, se escucha, más educado quizá. O sea, empezó el choque de culturas en el mismo país, ¿no? Pues es como aquí, la gente de Monterrey habla diferente a la gente de Veracruz, por ejemplo. Claro. Muy diferente. Es todo un mundo y eso te das cuenta cuando sales. Sí. Entonces, estando ahí en la universidad feliz, aplicado, disfrutando de la carrera, empecé a desfilar como un diseñador importante. Empiezas a conocer el medio. Pero el diseñador te llamó. Sí, empecé a trabajar con un fotógrafo de asistente. Empezaba a trabajar. Antes de eso, también de irme a la universidad, trabajaba con un tío, con una fotocopiadora. Yo quería generar mi propio ingreso siempre para ayudar a mi papá y para tener para mí. En ese entonces tenía a mi novia y quería salir los fines de semana al cine. ir a comer unas hamburguesas bien ricas, por ejemplo. Entonces, siempre tenía esa mente de, bueno, trabaja, pero estudia y sabía que era capaz de hacer todo. Se me daba ese permiso. Lo mismo cuando llegué a Maracaibo, si yo quería hacer mis cosas, pues trabaja. Y una cosa y llega a la otra, un contacto y llega al otro. Y después de dos años se me presenta la opción de ir a un casting en Caracas, en la capital, para una serie juvenil. No conocía la capital. ¿Y Caracas cuánto tiempo está de Maracaibo? A horas se hacían unas nueve, diez horas, quizá, en camión. ¿Te la echaste en camión? Claro, porque para el vuelo no había. Entonces, el camión era lo esencial. Y lo mejor que me pasó es que el casting, cosas de Dios, era un sábado. Entonces, no chocaba con la universidad. Y llamo a mi papá y le digo, pa, me está pasando esto. Me invitaron a un casting, suena padre, es en la capital, no conozco, pero pues necesito para el pasaje, ¿me apoyas o qué? Y me dijo, ¿cómo le vas a hacer? Y yo, mira, me voy en el camión el viernes en la noche, llego el sábado en la mañana. El sábado hago mi prueba de casting, lo que dure, me regreso el sábado en la noche, llego el domingo en la mañana a Maracaibo, estudio para mis exámenes y el lunes ya estudio en la universidad y no gasté hotel. Me dice, ah, bueno, bien, va. Entonces, me mandó puro los pasajes y yo me acomodaba. Y así me fui a la aventura, a la capital por primera vez solo con un casting que tenía y nunca olvidaré cuando llego a la capital pues provinciano, ¿no? No sé si hay provincianos por aquí, nos identificamos, Son chilangos, los que vienen del interior de la república y a vivir a la Ciudad de México son chilangos. Ok, pues me van a entender y en su casa también me van a entender. Cuando uno llega a la capital por primera vez y recuerdo que tenía que cruzar la calle porque había un centro comercial enorme, un gentío y entonces yo cruzaba la calle pero, ¿cuál película? ¡Guau! Gente que pasa, que cruza. ¿Cuál turista? ¿Cuál pueblerino que llega a la capital? Y bueno, así llegué a hacer mi prueba cuando llego al casting eran más de mil personas yo creo y dije, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué vine? Ya no quedé. Y luego vi que habían personalidades que ya trabajaban en televisión y yo dije, no, bueno, me hubiera quedado yo allá pero dije, bueno, aquí estamos y seguimos. Resulta que hice mi prueba, sentí que me fue bien, me regresé, llegué a mis clases y esto lo debo haber hecho unas tres o cuatro veces porque tenía 18 recién cumplidos y me empezaron a llamar que estás preseleccionado y yo, ¡ah! ¡No mames! No decía no mames en ese momento. Sí, pero ya eres mexicano. Pero pues ya es mío, ¿verdad? Y me regresaba y así lo hice, lo hice hasta que me quedé seleccionado en el primer proyecto. Hago la serie juvenil y estaba verde, 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 nervioso. Me dieron la oportunidad, la oportunidad de mi vida en ese momento. Hablé con mi papá y le dije, pa, me están ofreciendo esto, oye, y yo no sé cómo le vamos a hacer pero yo lo voy a hacer. Yo quiero hacer esto. Yo no sabía que yo era capaz y ellos están considerando que sí. Entonces tengo que lucharlo y voy a dar lo mejor de mí. Me dijo, bueno hijo, yo te apoyo, ¿qué hacemos? Siempre tuve su apoyo. Congelé la universidad. ¿Cómo? ¿Y de Doris también? También, de mi mamá, de mi familia en general, pero como que yo siempre tuve esa comunicación más directa con mi papá. Todo se lo preguntaba a ver qué pensaba él, ¿no? y él siempre, vas, tú puedes, tú estás, vamos, tú eres capaz y eso siempre se lo agradeceré porque es importante el apoyo de los padres. Claro. Y más cuando estás joven. ¿Cómo no? Y ya, empecé a hacer mi proyecto, se acaba el proyecto porque no había salido al aire y pues ahora, ¿qué haces? Yo había congelado la universidad, ¿qué hago? ¿Me regreso? ¿O me quedo aquí en la capital un rato? ¿Y te pagaron mal, malguito, digo, para sobrevivir? Pues sí, algo básico. En ese momento cuando estás empezando lo que quieres es la oportunidad, ¿no? de arrancar. Y para mí era nuevo, siempre con la, pues, la esperanza puesta de que lo pruebo un rato y regreso a mi semestre y termino mi carrera. Pero quería vivir esa aventura que se me estaba presentando, ¿no? Que yo tomé al atreverme a ir a la capital, pero sucedió. Y luego aparece el casting de otra serie en ese momento muy importante, juvenil. Y yo dije, bueno, ya estoy aquí, igual y mando mi material y a ver qué pasa, ¿no? Mando el material y que me vuelven a llamar. Y yo, ah, ¿qué? Y vuelvo a hacer el casting y vuelvo a pasar el filtro y eran miles de personas y ya estaba en el último filtro como de los últimos 10. Y dije, ya esto es mío, qué sencillo. Llego, me presento, mando mi material, hago lo que, vaya, la intuición me dice porque no había tomado clases de actuación a nivel profesional y vemos qué pasa y resulta que en el último filtro ya para quedar contratado el productor se queda viendo a todos, tú sí, tú no, gracias por venir, bienvenido Emanuel, gracias por venir. Y para mí fue, órale, ¿y ahora qué? ¿sabes? Y por supuesto, joven, te pega porque pues es como enfrentarte con tus primeros, no. Pero luego me pregunté y dije, ¿por qué no me eligió? Si estuve tan cerca, ahí en ese lote de todo lo que yo había hecho, ¿qué pasó que no convencí a esta gente? Bueno, pues me falta preparación actoral, ¿no? Me falta estudiar, me falta, me falta muchas cosas que aprender y es cuando decido empezar a tomar clases de actuación. Ahora sí congelé la universidad, pues otra vez y encontré una de las mejores escuelas que hay en Venezuela llamada Luz Columba que hoy pues está pasándola muy mal con el tema de todas las pandemias que tiene el país pero ahí estuve estudiando cuatro años ¿Y cuánto te cobraban? Era muy bajito el precio por fortuna y yo podía entre que estaba ahí hacía comerciales o trabajos de decanía y yo me iba poco a poco a solucionando y va a llegar total pues comes lo que puedes tienes ganas tienes juventud, pasión y ganas de superarte entonces empecé a encontrarme con la actuación y a prepararme y para mí ha sido una gran decisión esa que tomé en ese momento. Y bueno, Manuel y ya después de que trabajas allá en Venezuela estudias y todo esto ¿Cómo es que decides venir a México? ¿Y por qué México? Porque estando en esa escuela a los tres años haciendo casting no me quedo en mi primera telenovela en Venezuela con un personajazo el antagónico juvenil yo no lo podía creer porque era lo que venía trabajando tenía yo 21 cuando me hablaron y recuerdo haber llamado a mi papá y a mi mamá me quedé en la novela me eligieron a mí y todo el mundo era famoso y conocido y yo era el hijo de Doris y Javier y me habían seleccionado como el antagónico de la historia y era esta cosa de no poder creer pero saber que estaba valiendo la pena cada paso nunca olvidar ese día lleno de emoción y empecé con esa telenovela que para mí fue el aprendizaje pues el primero ¿no? con todo este compromiso que genera hacer televisión y con todo este bagaje que yo atraía de estos años de escuela y fue en esa telenovela que me di cuenta finalizando esto es lo mío esto quiero hacer y de aquí no me muevo el resto de mi vida y ya no hay marcha eso de que congelo la universidad por si acaso no, ningún por si acaso yo quiero esto ya la vida me ha demostrado que pues por aquí son los tiros soy capaz y voy a por más en ese momento ¿qué pasa? que después me voy a un viaje a Europa por fortuna tenía unos tíos de un primo allá de vacaciones yo con igual con 20 sí, 20 años 21 años conocí España Madrid Valencia París Bélgica ¡ay, qué sueño! y para mí era un sueño como comprenderás ¿no? mis primos mi tío consintiéndome pero ¿sabes qué? me di cuenta estando ahí de la libertad con la que se vivía de cómo podía salir en la calle en la madrugada o que no había escasez de comida o bueno tantas cosas normales y regulares que ya no estaban pasando en Venezuela entonces cuando yo regreso de estas vacaciones a Venezuela fue muy fácil para mí tener este olfato de aquí las cosas no están bien y por más que ya estaba trabajando luego empecé a hacer teatro infantil ya tenía propuestas para un programa de televisión había algo dentro de mí que decía pues no no es aquí y luego bajaba a la manadería por ejemplo y escuchaba mataron a no sé quién asesinaron a no sé quién allá por un teléfono pasaban los motoristas que pasara una moto era que se te bajara la tensión porque no sabías qué podían hacer contigo entonces era vivir en una constante inseguridad que para mí eso no era vida ¿sabes? o sea la vida es vivirla disfrutarla sentirte bien sabía que me estaba yendo bien en ese momento trabajando pero estudiar preparar yo decía y si quiero un futuro pues para dónde en unos años y me parece que no es aquí y ya tenía su mente y en eso aparece mi representante mi manager con la que sigo trabajando actualmente llamada Reina Rojas que me puso el ojo y me dijo México ¿por qué no México? y yo mira pues ¿por qué no? me dice hay una escuela en México el sea Eugenio Cómo sí maestro y podemos intentar vamos yo te acompaño haces el casting y si te quedas en la escuela pues estudias ahí y arrancas de cero con la experiencia que ya traes y te neutralizan el acento y yo dije pues me suena bien y me dijo va me dijo vamos vamos yo te pago el pasaje te acompaño y hacemos el casting siempre hay un ángel que te rescata ¿sí o no? sí y yo he tenido varios Reina ha sido uno en mi vida claro y me acompañó y aquí vine a México y entré a Televisa y yo ay qué es esto hice mi prueba y salí de ahí nervioso porque dije me fue muy bien llora entonces regresé a Venezuela recuerdo y pues como a las tres semanas me llaman que quedaste seleccionado empiezas clases en dos semanas qué y dije bueno déjame checar tienes una hora para tomar la decisión porque si no le damos el cupo a otra persona y así fue hablé con papá con mamá y no tuve mucho que pensar dije bueno todo lo que me ha pasado ya sé para dónde va esto esto es ir por los sueños no es arriesgar vámonos hice mis maletas y a las dos semanas estaba llegando a México el CEA ¿y dónde viviste mientras? como a dos cuadras de Televisa encontré ¿y con qué te mantenías? ¿cómo comías? ahorraba mis papás me ayudaron unos tíos también en principio empecé a trabajar también en los tiempos que tenía sí se puede siempre se puede todo se puede cuando tienes ganas cuando tienes ganas y cuando hay un foco ¿sabes? yo siempre tenía un foco mi foco era yo ya había descubierto que era lo que me apasionaba no era sencillo conseguirlo pero la vida me estaba demostrando que era capaz y que era cuestión de buscarlo ¿no? entonces como todo es trabajo dedicación constancia perseverancia y las cosas van a suceder y yo venía con esa determinación y pues entré al CEA y pues que me va muy bien el CEA gran experiencia ¿terminaste de estudiar en el CEA y ya comenzaste a trabajar o te sacaron del CEA para empezar a trabajar? me adelantaron un año yo llego el CEA son tres años y yo llego al primero trabajando duro era de los que llegaba bien temprano siempre fui bien disciplinado y me decían este güey es bien intenso ya bájale ¿no? a mis compañeros yo lo traduzco a la disciplina es a las ganas y a la pasión claro que hay disciplina pero la disciplina algo te lo mueve y es la pasión entonces eso se ve reflejado la gente lo ve y en eso me llama el director de la escuela y me dice Manuel hemos visto tu trabajo este año no vas a ser segundo te vas directo al tercero un año menos bien y yo lo quería claro yo quería ser un año menos porque era ya tiempo de trabajar tenía muchas ganas de buscar oportunidades y ya hice mi tercer año y me gradué como mejor actor de mi generación ya es que te dan reconocimientos entonces son estimulantes que dicen claro que sí o sea claro que sirve la dedicación claro que sirve el trabajo el esfuerzo si lo notan por más de que haya ruido alrededor la gente si ve cuando hay talento cuando hay pasión y cuando hay trabajo seas de donde seas siempre te puedes superar ahora Manuel ¿cuál será el que consideres tú la gran oportunidad que te dieron en la actuación para poder ya comenzar una carrera con ya más solidez? pues yo lo tomo desde la primera aquí en México saliendo del CEA con Mapata antes de eso tuve comunicación con Rocio Campo curiosamente pero fue con su hija con Monse una también trabajadora y apasionada por lo que hace Rocio le estaba dando oportunidad de ser productora de un proyecto pequeño una web novela y ahí la conocí hice un casting y dijo él y me eligió hice algo como por tres semanas una web novela que fue padre conocer así a Rocio Campo no de esa manera pero personaje completo Mapata con ella me quedó mi primera telenovela Corazón que miente y pues de ahí no hemos parado bendito Dios por fortuna ha sido conocer productores repetir porque he repetido con Carlos Moreno por ejemplo lo conocí en Mujeres de Negro siguiente proyecto estaba llamándome otra vez para trabajar lo cual yo agradeceré por siempre lo mismo que me pasó con Rocio Campo con Mapa también me estaba llamando una segunda vez pasa que pasaron cosas en Televisa y ya y ya no se nos dio pero agradecidísimo con las oportunidades y con estos productores que sabes que confían y que te dan ese chance para crecer para demostrar y para hacer lo que a uno le gusta que no hay nada más rico que eso ¿no? Ahora con Rocio Campo que ahí prácticamente cruzamos ya las primeras palabras tú y yo Emanuel en vencer el miedo y aquí haces un personaje de Rommel con unas rastras una cosa impresionante porque era una cantidad de cabello ¿qué? ¿cómo hicieron o cómo armaron ese personaje? Por medio del maestro de los mejores directores de este país Benjamin Kahn y y el equipo de Rocio Campo la verdad que es un equipo de primera en general los escritores ella como productora junto a Silvia Cano yo venía llegando de Los Ángeles porque parte de pues mis caprichos y sueños era tomar un curso en Los Ángeles de actuación en inglés entonces estaba tomando clases en inglés me fui a Los Ángeles tomé un curso y regresando semanas meses después me contacta Silvia Cano y me dice te queremos ver para Rommel un personaje de nuestra nueva telenovel y yo padrísimo llego hago mi casting me ven y bueno de ahí no nos soltamos empezamos a construir al Rommel padrísima experiencia mi primer villano aparte y un villano encantador pero duro con su historia y alrededor de un gran elenco con Benjamín y con Fernando Nesme el otro director con el que llevo curiosamente cinco proyectos seguidos trabajando y que pasan unas cosas raras ¿qué es eso? un medio tan grande y yo proyecto que seguía Fernando Nesme proyecto que sigue otra vez Fernando y yo ¿qué pasó director? ha visto también mi evolución y fue un personaje que impactó mucho sobre todo a los jóvenes tanto es así que empezando a vencer el miedo me vuelve a llamar la jefa a su oficina a Rosy y me dice Manuel yo dije me van a pasar seguro datos de la historia o una felicitación por ser parte me dice vamos a arrancar nueva telenovela resulta que va a ser la unión de vencer el miedo ahora vencer el desamor y queremos que hagas a Gael uno de los tres protagonistas hijo de Daniela Romo medio hijo pues sí pues sí en ese momento y yo ah qué padre con ustedes feliz de regresar a trabajar de verdad con ellos con los ojos cerrados un equipo que da el todo y pues uno que también le gusta dar el 100 se complementa y resulta que una semana después me vuelve a llamar la jefe me dice ¿sabes qué pasa? que ya está aprobada la franquicia vencer que queremos unir los universos y que queremos que Rommel vuelva a aparecer y yo ah cómo entonces me invitaste a hacer a Gael ¿no? y quieres que haga Rommel también y dije ah seguro quiere que sea Rommel y ya no quiere que sea Gael bueno a ver qué hago porque yo quiero ser Gael y quiero ser el nuevo personaje ¿no? el ya me había claro ya quería ser lo opuesto de lo que venía haciendo bueno que ahorita no está tan bueno pero bueno va haciendo sus travesuras va encontrándose en la vida y resulta que esto bueno esto la jefa se va a reír si lo ve pero me dice ¿qué se te ocurre? no para lo que te estoy planteando y yo le digo mira pues Rommel se quedó en la cárcel ¿no? y qué tal si le desfiguran la cara en la cárcel en la historia y lo hace otro actor y así yo hago a Gael y se me queda viendo la jefa Emanuel ¿por qué además son gemelos? me dice ¿no has pensado que sean gemelos? y yo ¿cómo? que sean hermanos gemelos y adaptamos la historia y la conectamos y eres tú la conexión de vencer el miedo de vencer el desamor y resulta que Gael es adoptado ya tenían armada una estructura y hijos de Ariadne Pellicer exactamente y para mí bueno eso era en ese momento un sueño hecho realidad para empezar que una productora como Rocio Campo a quien yo respeto y admiro Silvia Cano Benjamín Can el equipo que es tan meticuloso con lo que hace y con lo que selecciona me brindaran esa oportunidad me dieran esa responsabilidad ya yo sentía un halago enorme y un compromiso importante entonces claro que acepté pero como pero como hacen estas estas escenas donde tú bueno apareces de rastras porque yo no sé si tenés el cabello corto largo o que te lo entretejieron o que te hicieron porque cuánto tiempo fue de grabación variaba fueron de vencer el miedo como unos 5 meses porque peluca no era no 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 eran extensiones que se ponían a mi pelo y era parte de la caracterización y me encanta hacerlo porque por eso me encanta esta carrera somos capaces de transformarnos y transformar personajes no solo de de nivel vaya una rasta sabes un look distinto de manera interna ¿no? ¿Tatuajes tienes? No tengo tatuajes el personaje si tenía muchos por ejemplo entonces ocurre una transformación gracias a un gran equipo externa y luego la tuya como actor y junto a tu director interna y ocurre la magia entonces ese fue Rommel por ejemplo con sus looks distintos que manejó y cuando se encuentran los dos en la cárcel porque va Gael a ver a Rommel pero Rommel trae el look de rastras ya no ya no cuando se da el encuentro decidimos que vencer el desamor ya no iba a traer las rastras porque entró a la cárcel sin ellas entonces nos fuimos por lo sencillo porque de por sí ya es complejo hacernos hermanos gemelos la historia lo daba porque él no terminó con rastras en Mesa del Miedo y había una pandemia además y teníamos que ser bastante cuidadosos en todos los sentidos grabar esas escenas fue bien complejo pero de las experiencias más gozosas de mi vida o sea saber que tenía un foro entero donde era bueno terminaste de hacer la escena te cambias y ahora eres Rommel te cambias y ahora eres Gael y así estuvimos semanas y hablas con un tubo con una pelota muchas veces o con un doble que en este caso tuve la fortuna que fuera un paisano curiosamente y el equipo el equipo enorme que tuvimos en la producción de verdad que un equipo de primera maquillaje camarógrafos hay todo un detrás de cámaras tan grande que si la gente supiera al final se ve uno y bueno en este caso yo me veía dos veces pero es un trabajo de equipo y solo así se consiguen las cosas cuando trabajas en equipo pues las cosas salen bien es bueno apoyarte con tu gente ahora ¿cómo te sentías más cómodo siendo el primer malo de tu vida o siendo el bueno que siempre habías sido? bueno ya habías hecho un antagónico pero un personaje como Rommel que si penetró en el público porque además si era encantador porque no sabía si si quería a la chiquilla o no la quería y luego andaba de novio con la mejor amiga y bueno estás enterada ¿te gustó? claro que nos gustó claro que sí o sea sí lo fue pero ¿cómo te sentiste tú como actor y cómo te sentiste más cómodo siendo Gael porque todavía estás al aire siendo Gael o siendo Rommel? ¿sabes qué pasa? que a la hora de construir personajes yo procuro irme por defender la verdad de ese personaje su historia de vida sea bueno o sea malo a Rommel en este caso le han pasado cosas muy tristes una ausencia de padre madre adicta luego cometió asesinato va preso le pasan cosas nada agradables en una cárcel sí pero que culpa tenía a Paulina goto sí pues sí él sí la quería de verdad el Rommel sí la quería al personaje de Paulina pero bueno es esta gente que se equivoca en la vida y que toma si así la quiere si así la quiere vea cómo lo odiaría la importancia de las decisiones la importancia de las decisiones en la vida y tomó decisiones equivocadas que lo llevaron ahí me divertía mucho haciendo a Rommel porque te das permiso a tocar lugares que tú de repente como pues en tu habitual no tocas y sí es mucho más divertido jugar hacer malicia pero con Gael en este caso vivió un drama durísimo el saber que tuvo una familia con futuro con amor y que le mintieron y que ni siquiera lo adoptaron sino que lo compraron y luego ver el encuentro de estos mundos estas energías yo no lo pongo como que se encontró el bueno y el malo para mí era se encontró la maldad de él mismo es un espejo Rommel el rencor en ese momento Gael el dolor un eso de choque de mundos entonces como actor te da un sinfín de posibilidades padrísimas y agradezco mucho al público que me tiró una de piropos oye de comentarios positivos aquí en Estados Unidos la novela está en primer lugar es que está muy buena en México en Estados Unidos en Latinoamérica y el saber que están viendo tu trabajo y que lo aprecian y que te siguen es ya como la cereza del pastel sabes una maravilla y bueno y para solo para mujeres cómo te preparaste o cómo le hiciste porque también es difícil hacer una yo creo que como hombres también es difícil a mí me tocó hacer la primera generación de solo para mujeres que era Jorge Salinas Sergio Mayer Alexis Ayala entonces y luego veo la transformación y yo creo que también es difícil trabajar así sí y por qué te decías hacer solo para mujeres por gusto y ganas porque de repente tuve gente que me dijo oye ¿estás seguro que lo vas a hacer? y yo claro lo voy a hacer lo voy a hacer bien y lo voy a disfrutar porque aparte no soy bailarín estuve mira quien baila pero como venezolano supongo me gusta bailar yo disfruto la música disfruto nuestros ritmos latinos la salsa el merengue o sea ¿tienes ritmo? es algo que se disfruta ¿sabes? no tengo técnica pero tú me pones música y se siente y creo que es rico soltar esa energía bailando por ejemplo entonces yo dije me voy a divertir haciendo solo para mujeres lo voy a disfrutar hice nuevos amigos parte del elenco y claro era físicamente un trabajo duro porque pues es un todo solo para mujeres o sea es que estar así nada más así en el escenario lo tomé como un personaje y dije bueno al mismo tiempo es un poco ir al escenario tienes público vas a gozar público femenino sí claro también también fue público masculino pues sí pero más femenino pero vaya solo para mujeres ¿no? y fue una gran experiencia que agradeceré también a Sergio Mayer que fue hasta el camerino a buscarme porque quería que fuera parte de esa generación y lo hicimos y nos divertimos nos divertimos mucho ¿y en Mira Quién Baila? también pues sabes que pasé las de Caín porque yo dije aquí me va a ir bien chido y no sabes lo duro que fue porque así como tengo ritmos latinos tango faxtrack o sea una serie de cosas que yo decía ¿cómo se hace esto? y era una disciplina cañona ha sido de lo más duro porque no lo tenía controlado y de repente eran otra corio otra corio otra corio pues terminé en tercer lugar terminé muy contento eso no estuvo tan mal pero estaba muy motivado porque terminando Mira Quién Baila empezaba a ser una obra de teatro importantísima para mí un sueño hecho realidad entre tantos que fue hacer el cartero con el señor primer actor Ignacio López Tarso Elena Rojo Sofía Castro también estaba y nos fuimos de gira nacional bueno estar con ese señor que es tan respetado tan admirado 94 ¿te dio algunos consejos? me dio muchos consejos pero el mayor consejo es el ejemplo sabes es la actitud el ver como ya se abría el telón él salía y se alimentaba del aplauso del público se sigue alimentando del aplauso del público a su edad con esas ganas ver a alguien apasionado por lo que hace dije pues eso es si se puede si se puede hacer las cosas con pasión el aplauso Mara a nivel nacional de respeto que le daban que le dan el señor López Tarso es enorme y poder absorber de él en escena este escuincle sabes es fue muy gratificante también y cine también tuve por fortuna antes de empezar a vencer el desamor terminando vencer el miedo hace cuenta terminamos como en noviembre y vencer el desamor empezaba en marzo y yo empezaba a hacer mi primera película en Ecuador la primera semana de febrero del 2020 entonces yo me enteré de los gemelos yo estuve dejando todo listo para irme a Ecuador a hacer pues esta película ¿por qué en Ecuador? porque iban a contar la historia de la independencia de Guayaquil y ¿por qué un venezolano? porque en ese entonces buscaban un venezolano específicamente León de Febrés Cordero el personaje que interpreto en ese momento llegó como militar te hablo de 1820 y fue el que impulsó a los líderes de Guayaquil a superarse él como militar porque no estaban poniendo orden entonces él se antepone y es parte importante para lograr esa independencia entonces me fui a hacer esa película de época terminé justo me regresé y empezó la pandemia pero por fortuna logramos acabar la filmación entonces me he sentido bastante afortunado la verdad bueno y además México también te ha dado muchos amores sí de diferentes nacionalidades también o sea sería algo así como la ONU ¿sabes qué pasa? México tiene ahora sí que recibe a los extranjeros de todos lados y eso también se agradece aparte sabes que el CEA me estaba contando el señor Covo que ha recibido una cantidad de solicitudes de extranjeros de España de todos lados para venir a estudiar a México al CEA así es y ahí creo que conociste a Irina Baeva en el CEA oye pero que qué romances aventaron de cuento de hadas ¿tú crees? oye Venezuela y Rusia cuántos kilómetros hay y en México y en México ¿qué tal? lindo sí sí una una gran experiencia unido a esta pasión que te cuento del CEA ¿no? y luego pues uno se enamora también en el camino y qué lindo es enamorarse y compartir ¿verdad? pues bueno era una pareja enamorados de enamorados de enamorados sí y luego ¿por qué ya? se acaba el amor porque fíjate que trato en lo particular de evitar hablar de esto de lo personal ¿no? y de lo íntimo pero pues ella misma abrió las puertas hablando del tema y habla muy bonito de ti y yo hablaré lindo de ella porque es la verdad que tienen incluso una relación muy linda y de repente se mensajean y estas cosas y por eso me voy a ir perdiendo miso querido público quería amar de hacerlo porque si no no lo hubiera hecho el saber que pues nos conocimos en el CEA fuimos primero amigos luego fuimos novios amantes compañeros una relación de casi dos años y medio más o menos y donde nos apoyamos gracias la pasábamos bien hubo mucho amor mucho respeto también pues imagínate como dices una rusa un venezolano en México con objetivos ¿no? porque hace sacrificios para venirte de tu país y luego resulta que empiezas a cumplirlos juntos ¿no? yo celebraba sus éxitos ella celebraba los míos y empezamos a recibir trabajo los dos nos empezó a ir muy bien a los dos estuvo lleno de muy bonitos recuerdos ¿sabes? pues ¿qué pasó? que ya después de como unos dos años pues los ciclos terminan y así como lo dijo porque ella lo dijo descuidó la relación ¿a ti te gusta que te descuiden? obvio no a mí tampoco entonces se habló claro que platicábamos porque estábamos muy enfocados en nuestras carreras y yo la sentía ella que está con ganas de crecer y de enfocarse más en lo suyo lo mismo que yo ¿o sea sentías como que la estorbabas? no no sentía que estaba más enfocada en ella y se vale sí y yo estaba más enfocado en mis cosas pero yo también quería la pareja y luego platicábamos y yo busqué la manera de que solucionáramos ¿no? ¿qué hacemos? ¿no? ¿cómo rescatamos esto tan bonito que hemos tenido? hasta que entendí que había llegado el momento de tomar caminos individuales y me dijo que tú la terminaste comprendí que era mejor dejarlo ahí dejarlo ahí por el bien de los dos y a partir del amor que nos teníamos entonces así finalizo la relación dejando claro todo de frente porque ella lo sabía pero no lo aceptaba fíjate sí me dijo en su momento y luchó por la relación pero luego a partir de una sorpresa que me hizo pues hablamos más honestamente una cenita ¿no? una cena bien linda sí y especial sí detallista mucho amor sí te soy honesto nos amamos mucho era un amor bonito y pues creo que todos tenemos ahí hubieran tenido hijos bonitos con perdón Gabriel pero hubieran tenido hijos bonitos quizá pero hablamos fui honesto y y bueno deseándole lo mejor siempre porque pues son ciclos y decidimos tomar estos caminos individuales y para mí fue una gran decisión hoy en día la veo haciendo logros profesionales importantes y tú también y los míos también y yo estoy contento por los suyos y sé que ella está contenta por los míos y seguimos caminando en esto llamado vida ¿no? deseándonos lo mejor cuando a uno lo descuidan en el caso de los hombres porque siempre decimos las mujeres que son a nosotros a las que nos descuidan pero como hombre cuando te descuidan ¿te llega a llamar la atención alguien más? pues siempre te va a llamar la atención alguien más ¿no? ¿a siempre? o sea pero hazme la pregunta claro no me confundas o sea cuando eres libre porque eso fue lo que pasó en mi caso cuando eres libre eres libre de hacer lo que gustes y ya y ya tan sencillo como entender que pues que uno tiene que ir por lo que uno quiere ¿no? y la vida es de momentos la vida es de ciclos la vida es de vivir el presente que tenemos y de tomar decisiones yo pienso que nosotros somos arquitectos de nuestra vida ¿no? y tomamos decisiones y tenemos que estar claros que todas las decisiones traen consecuencias ¿no? y responsabilizarnos de las decisiones exacto y bueno y en la actualidad ¿tienes pareja Manuel? estoy contento estoy bien estoy tranquilo no es del ambiente estoy con ganas de seguir superando es que luego es muy difícil tener una relación con alguien que sea del ambiente por lo mismo por el trabajo porque producciones allá producciones acá y lo que están buscando ahorita es trabajar claro mira yo estoy en un punto de mi vida que estoy enfocado en seguir creciendo he logrado cosas personales que yo veía imposibles porque para mí era imposible y la verdad me he dicho hey no hay imposibles síguete preparando síguete esforzando y la gente va a ver lo que haces y lo que tienes entonces ese es mi camino actualmente que en el camino voy a tener compañeras claro tienes compañera ahorita y estoy contento estoy tranquilo estoy pasándomela bien estoy agradecido con mis seguidoras ¿sabes? porque curioso porque uno bueno en mi caso empecé a hacer esto por pasión ¿no? hacer un personaje hacer una telenovela una historia y resulta que eso le gusta a la gente y luego resulta que la gente te empieza a apoyar para que lo sigas haciendo y luego me levanto todos los días y leo comentarios llenos de amor de piropos de cariño esas son mis novias ustedes son mis novias ahí en casa que me motivan ¿y te gustaría casarte y tener hijos a Manuel? no ahora estoy como te digo viviendo el presente el matrimonio firmado por un papel no es algo que yo esté considerando pero sí creo en la confianza en la fidelidad no en la institución firmada sino en el compromiso de palabra y de corazón porque eso somos nosotros y acción claro hechos más que palabras somos hechos hechos son amores y no buenas razones mira que bonito entonces ahí estoy en eso pero eso vendrá si Dios me da vida salud y oportunidad en un futuro yo estoy enfocado en en saber quién soy yo y hacia dónde voy porque vivimos en un constante aprendizaje hacia dónde nos dirigimos ¿no? qué quieres totalmente y mira con una pandemia te das más tiempo incluso de conocerte entonces en esas estamos estamos bien ¿sabes qué pasa? cuando cuando uno hace las cosas bien le pasan cosas buenas sí y también cuando intentas hacerlas bien a veces no resulta pero pero bueno ya no depende de ti exacto bueno y qué viene para ti Emanuel qué qué es lo que sigue qué vas a hacer porque te veo haciendo tiktok ah también ¿qué te llama la atención tener tiktok? que te permites hacer el ridículo ¿sabes? el ridículo tú lo decides tú lo haces y te diviertes es una manera de entretenimiento distinta donde he podido conectar con otro público ajá y es parte de la evolución ¿no? salen nuevas plataformas y te adaptas en unas en otras entonces uno se la pasa bien y la idea es pasársela bien la vida es una ay sí pero luego hay que aquí sí tiene gracia para hacer tiktok ¿y hay gente que no? yo por ejemplo yo yo no lo de los demás yo no oye ¿y sigues teniendo a tu perrito que no tiene ojito? no es mío tengo amigos ya ves que tienes amigos que se vuelven familia ¿no? y ¿y tú amas a los animales? disfruto mucho digo no por tus amigos sino que yo amo a esos animales quieres mucho a tus amigos y amas a los animales sí claro no tengo todavía una mascota que sea mía ¿no? ¿y el perrito sin ojito de quién es? es de dos de mis amigos que lo tienen entre ellos pero pues se vuelve parte de la banda ¿no? y el Benji le decimos y lo queremos mucho al Benji pero sí los animales tenemos que cuidarlos son parte importante y sobre todo me he dado cuenta cómo pasan a ser familia para muchos que bueno es la vida entera yo no me he permitido quizá por el trabajo porque el saber si tú me dijeras que estoy aquí con mi papá mamá mi hermana estoy solo en México ¿no? a nivel de familia de sangre entonces no es tan fácil decir voy a dejar el perro aquí allá no me gusta estar molestando no estoy listo para un perro imagínate para hijos no pues no definitivamente no Emanuel yo creo que son estamos enfocados de momento no exacto de momento no bueno y ¿qué viene para ti querido Emanuel? justo en este momento viene ser Emanuel porque el año pasado esto de tener la fortuna de hacer tantos personajes yo soy bien apasionado y empiezo a construir y a hacer y siento que no me ha dado tiempo para mí entonces ando en eso viendo propuestas también unos acercamientos a principios de año y entendiendo que van a venir muchas cosas buenas soy muy positivo porque sé que eso es lo que trae el trabajo yo trabajo yo disfruto yo me apasiono la gente lo nota y pues va a seguir fluyendo bien hay que ser positivos todo va a estar mejor eso sí eso que ni qué exacto bueno y ¿qué le quieres decir a tus seguidores y a todas tus novias en las redes sociales? que las amo con todo el corazón que les agradezco a tu público porque tienes un público muy fiel y les doy las gracias por primero escucharnos escucharme aquí platicar contigo gracias por invitarme a tu casa ahorita si se cumplió el de mi casa es tu casa y muchísimas gracias por eso por el espacio porque te respeto mucho como periodista también y a la gente el agradecimiento eterno por sus comentarios por el apoyo y que aquí seguiremos haciendo las cosas bien Emanuel muchísimas gracias por tu visita de verdad gracias gracias y felicidades por Rommel Gael no o sea lo quiero ahorcar pero Rommel sí me conquistó por completo para ver cómo termina Gael estamos en los últimos capítulos ya últimas semanas deben ser el desamor igual lo terminas amando o no o no depende con eso de que se quiera hacer otras cosas pero bueno Emanuel Palomares muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Mara que es tu casa muchas gracias y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde están Emanuel Palomares aquí en Casa de Mara ¡Gracias!